París, América. Un programa de Radio Francia Internacional. Presenta, Carlos Herranz. Cleptopatra, reina egipcia célebre por su manía de robar. Botánica, calzado de Managua. Vamos a ver si leo más. Espanada, empanada sin relleno. Nuevera, refrigerador de novedades. Colibrí, mezcla de coles y queso brí. Bueno, habrán dicho, este se ha vuelto loco. No, no es que nos hayamos vuelto locos. Es que ahora en París, América, vamos a dedicar unos minutos a jugar con el lenguaje. Voy a leer otras. Ecología, ciencia de los ecos, barciano, bar extraterrestre. Ven que todo es como una palabra derivada y una traducción totalmente magmoma, profeta del arte moderno. Ahora que está tenemos por acercar este tema más fácilmente. Usted es español y conoce bien una palabra muy utilizada ya, que es cojón y sus derivados, por supuesto. Cojones, cojonudo, tener cojones, no tener cojones, bueno, en fin. Pues, ¿usted me creería si yo le digo que un poeta colombiano le dio un nuevo significado a esa palabra tan castiza? A ver, ¿cuál es? Un cojón es un cojo muy grande. A ver, déjenme le cuento de qué va esto. Resulta que recientemente el poeta y narrador Darío Jaramillo Agudelo, colombiano, lanzó un libro del todo curioso, divertido y por demás inclasificable. Se trata del diccionadario, que ya desde el título sugiere dos posibilidades. Una, un diccionario de nada, diccionadario, como lo dice la palabra, o un diccionario aladario, diccionadario. Pues, evidentemente, es un diccionario que agrupa unas mil palabras, aproximadamente, son palabras muy particulares, claro está, pues son palabras inventadas o palabras ya existentes con nuevos significados, como usted lo decía hace un momentico. Pero dejemos que sea el mismo Darío el que nos cuente cómo surgió este volumen. Vamos a ver. Todo comienza porque yo cometo muchas erratas. Cuando estoy transcribiendo cosas en el teclado del computador, voy muy rápido, pero me toco muchas veces la pata. Y hace unos años, me di cuenta que a veces esas palabras que digitaban, tomaban una dirección ellas mismas, sin que ella interviniera, es decir, se cambiaban ellas. Entonces comencé a anotarlas y a darles definiciones, solo por yo divertirme. Y me di cuenta que además podían anotarlas, además de que eso hicieran espontáneamente. Era como un relacionamiento de que si la realidad se altera con las palabras, ¿por qué no alteran las palabras con la realidad? Como creando una realidad paralela. Las palabras del autor Darío Jaramillo, de Dicciona Darío. Es que lo tengo que leer lento porque si no me trago, porque el propio título ya es un juego de palabras como nos comentaba Melisa. Más cosas. Pues evidentemente, como lo decía Darío, este es un libro para divertirse. Pero evidentemente ya no es solo el que se divierte, sino todos sus lectores. Escúcheme esto, por ejemplo. Bueno, las de timocracia y las de popolítica, la de timocracia, gobierno de estafadores, está totalmente de moda en muchos países. Yo creo que en todos. En todos. Tiene un aire muy lúdico, Melisa. Sí, es verdad, es muy lúdico y es muy divertido, pero de fondo hay motivos verdaderamente mucho más racionales. Mire cómo él lo concibe. Hay un principio puramente gratuito. A la falta. El puro juego, que el juego no tiene ninguno finalidad más que el juego mismo. Pero de pronto sí hay como que un razonamiento que si uno no acaba de descubrir en la realidad, pues no tiene tampoco mucho derecho a pensar que el lenguaje está completo. Entonces me abrogué el derecho a inventar palabras para completar una realidad o cómica o crítica o irónica o simplemente lúdica. Yo me he pasado la vida en eso. Si a mí me dicen que he perdido tiempo, lo he perdido jugando con palabras, jugando con trabalenguas, inventando palabras, inventando nuevas sintaxis con las palabras de existentes, tratando de eliminar todos los aspectos del verbo. Y la ortografía pasa a ser un accidente ahí. No me importa mucho, siempre y cuando se conserve el nuevo sentido y se pueda eliminar el rumbo que toma la palabra. 10 mayo, perder el sentido en 10 ocasiones. Antiperras, gafas para caninos. Pelícano, animal con el pelo blanco. Bueno, muy divertido el libro, el Melisa. Pues, y le voy a contar otra particularidad, Carlos, de este diccionario. Uno habitualmente cuando acude a un diccionario sabe que las palabras están organizadas en orden alfabético o no. Sí. Bueno, pues imagínese que en este diccionario daría también oso a romper con esta convención. Escuchemos la razón por la que lo hizo. A veces se formaban conjuntos de palabras que tenían una relación entre sí, pero que se rompía el conjunto si las ordenaba alfabéticamente. Entonces preferí dejar el orden al azar y no optar por el orden alfabético para mantener las palabras parientes entre sí, acercarlas un poco y ponerlas juntas. Ese es el sentido. Bueno, pues precisamente sobre esos conjuntos de palabras de los que hablaba Darío hay unas muy simpáticas, por ejemplo, y de doble sentido. Le voy a leer solamente cuatro. Sí. Hipopútama, mamífera ligera de cascos. Frostituta, meretriz muy fría. Coñocimiento, saber de ciertas partes íntimas. Pornamentos, adornos pornográficos. Pero bueno, uno se pregunta para qué o qué utilidad tiene un libro como estos. Pues déjeme decirle, Carlos, que absolutamente ninguna. De hecho, el mismo Darío, él advierte en una nota introductoria del libro de este diccionario que no sirve sino para no servir. Justamente le pedimos a Darío que nos explicara esta afirmación. A mí me interesaba todavía reivindicar lo que no es útil. La utilidad es inútil, que es el sentido profundo del juego también. Lo que te decía ahora, no hay ninguna utilidad adicional. No aprendes nada, no sacas nada práctico. Eso es en el fondo la poesía también. La poesía es inútil en el sentido de que no tiene nada que ver con el universo de lo utilitario. Y la poesía es lo mismo. La novela misma es un viaje que uno hace hacia ninguna parte, hacia la imaginación, hacia historias que no ocurrieron. En fin, reivindicar lo que no es utilitario. Yo creo que el arte en general es eso. Es el orinal de un shampoo. Es correr el objeto útil y volverlo inútil. Las palabras de Darío Jaramillo. Con esas acabamos hoy nuestra edición de París América. Volvemos el lunes a las 16. Hora Universal. Gracias, Melisa. Con gusto, Carlos. A ustedes. Hasta el lunes.